Vamos a la siguiente autora, a la siguiente compositora de este programa. Se trata de Ana Pázquez Silva, nacida en 1970, que nos presenta el estreno de su quinteto de viento, Cardinales. Como ella misma dice, se trata de fantásticas músicas que, entre otros éxitos, acaban de ser seleccionadas para la eliminatoria del concurso de Juventudes Musicales de España en la modalidad de cámara. Y, por cierto, que en los próximos días 8 y 11 de mayo se interpretarán tres títulos suyos dentro de la programación de hoy compositoras de la Fundación SGAE. Sueños, añade de los dos hermanos y existencia. Bien, volviendo a Cardinales, debe su título, nos dice la autora, a los puntos cardinales, concretándose en los dioses del viento griegos que simbolizan cada uno de estos puntos. La obra se divide en seis partes que se interpretan una tras otra en ataca, sin interrupción. El primer movimiento es Eos y Astrelo. Estas dos deidades, nos sigue diciendo, son los padres de los cuatro vientos. Eos es la diosa de la aurora y Astreo el dios de la astrología. Musicalmente se concibe esta parte como una breve introducción de textura heterofónica con un tema que introduce la flauta, recupera el oboe y continúa el clarinete. Segundo movimiento, Boreas es el dios griego que representa al norte. El número se concibe como unas microvariaciones cuyo material está organizado por gestos. El tercero, Austros, simboliza el viento del sur. En esta pieza se recupera la textura heterofónica y el material de la introducción. El cuarto, La rosa de los vientos, nos dice esta parte, es un punto central en el que los cuatro vientos se unen y relacionan, como noreste, sudeste, etc. Es la parte más holística en la que cada instrumento tendrá su momento protagonista en una sucesión de solos organizados a modo de canción y danza. El quinto movimiento, Argestes, es el dios que simboliza el este. Musicalmente es una pieza de textura contrapuntística y carácter fugato, en la que los instrumentos parecen conversar entre sí de forma irónica. Finalmente, el último movimiento, Céfiro, es el dios del oeste. La pieza tiene carácter de tocata, de carácter muy rítmico y pulso continuo, en algunos momentos muy cercana a la polirritmia. La interpretación de esta obra será la del Quinteto o Globo, formado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el año 2015 y actualmente formado por Gala Kosakovsky, Flauta, Inmaculada Veses, Oboe, Natacha Correa, Clarinete, Andrea Pérez, Fagot y Jessica Rueda Trompa. Todos estos intérpretes se incorporan seguidamente ya al escenario para presentarnos el estreno de Cardinales de Ana Vázquez. Gracias. 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 Gracias.